Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, voy a desearles un feliz, pero un feliz año a todos ustedes con muchas bendiciones. Aquí estoy con mi muñeca, que está un poquito calmada porque siempre hace sus pataletas, pero gracias a Dios está como calmadita. Entonces quiero desearles de verdad muchos éxitos, mucha suerte en este nuevo año que viene, muchas bendiciones, que se cumpla todo lo que ustedes desean. Y les agradezco infinitamente por todo ese apoyo que siempre me han dado y por todo este año a todos los suscriptores que he tenido. Y de verdad, gracias, gracias por el apoyo tan grande. Aquí ya se me está poniendo brava la niña. Aquí los dejo. ¡Chao! ¡Que estén muy bien! ¡Bendiciones!